Les contamos ahora que salen a la luz nuevas imágenes reveladoras. ¿Qué están indicando? ¿Qué están revelando? ¿Cómo se inició la histeria colectiva? Que acabó con más de 100 escolares, Mari, convulsionando esta imagen que se ha hecho viral, ha dado la vuelta al mundo. Claro, y que llegan desde Chiclayo, ahí vemos a las alumnas del colegio Santa Magdalena de Chiclayo. Y lo que pasa es que se dio un trato de histeria colectiva, ¿por qué? Porque hay una menor que tuvo un cuadro de epilepsia, convulsionó. Y eso fue lo que hizo dentro de estos cánticos, rezos que estaban haciendo en ese momento, que se asusten las demás alumnas. Y al final todas estrenaron 95 chicas que las llevaron al hospital, ¿no? Quedaron en esa suerte de histeria. Pero histeria colectiva, ¿cuándo fue el último caso de histeria colectiva que se registró en realidad? Yo ni siquiera recuerdo, veía que en Loreto, el año pasado, concretamente en septiembre, en un colegio hubo un caso similar, pero más pequeñito, porque fueron en ese entonces 15 los escolares que terminaron, dicen que estaban haciendo un ritual, indican que estaban haciendo algo allí con el tema de la Biblia, y terminaron también con cuadros de epilepsia. Pero en esta oportunidad estamos hablando de 100 menores. Es algo tremendo, ¿no? Está la imagen. El colegio Santa Magdalena Sofía de Chiclayo, ellos han emitido ya un comunicado, y en ese comunicado sí están confirmando el hecho de que la alumna sufrió la convulsión y posterior desmayo, y eso fue lo que generó el pánico en las demás alumnas.